Yo estoy aquí para protegerla. ¿Estás segura? Media Bates presentada. Dice que Lizó no me va a dar el puesto. En la Dirección Nacional de Teatros de nada. ¿Y habrás hecho que no? Ay, maestro, qué gusto verle. No, no, no. El gusto es mío. Tu belleza y tu sensibilidad me atraen como un imán. Ella tú no tienes nada. Aquí yo no tengo nada. Admiración. Lo que necesita Paula realmente, por naturaleza, es un hombre. Es insoportable tu maestro. Mejor nosotros tampoco ya somos nada. No, no, ya eres bebé. Mi bebé. No solo lo quiero, sino que lo respeto y lo admiro. No puedo sacarte de mi mente, maestro. Está muy competida tu palomita. Abuso. Asqueroso. Él lo entendió todo mal. ¿Y eso no te pegó? ¿Qué está pasando? Dolor. Perdóname, por favor, soy una tonta. Entonces cuídala. Está asustada. Ana y Paula ultrajadas. ¿Qué es usted? Yo sé lo que vamos a hacer. Mujeres Asesinas 2.